En 5, 4, 3, 2, 1 Bienvenidos a nuevo amigos Vamos a ponernos a pushar Tenía ganas de pushar con Este mazo de por aquí Este Tenemos por aquí Baby Dragon Baby Dragon se lo baja Es más, suelto a esqueletos Para asegurar que no me va a dar ni un poquito daño Ahí está, listo Ahora el esqueleto queda ahí como el legendario Larry del monte Vamos Larry Juego, bien Estamos barbados por aquí Que rico Bien, me agrada Bueno, estamos por aquí en principio oscuro Vamos a ver si me falta algo más Ah, minero amigo Loquillo el vato Loquillo el amigo Loquillo el crack Ah, la jaula del mamadísimo Ah, amigo La jaula del mamadísísimo El indominus mamadus Ok, ok, ok Tiene demasiada tropa pequeña gente Tiene demasiada tropa Humilde Significa que voy a sufrirla Si yo quiero hacer un push Literal, güey Si quiero hacer un push La voy a sufrir feo Güey, ni siquiera latino En el zap Se va, amor Solo te pido una cosa amigo Eso, que no me lleves un carnal Pero si me lo llevo Ah, pero no hay pedo Gente Dale Ahí está Hola, el niño con todo año Ay, cosita Ay, cosita Ay, ternurita Ay, vaquita al once, güey Ay, lleva la vaquita Ok, cambio de target What the fuck Ok ¿Qué pedo? No está mal Dale Ay, lleva la vaquita, güey Lleva la vaquita, gente A ver Dragón eléctrico por acá Ay, cosita Mira, vamos a asegurar la torre de una vez Con el cementerio Posiblemente vamos a hacer el infernal Oh, ya se rindió Ya se rindió Ay, ternurita el amigo Vamos Vamos ahí Por cierto, gente Voy a agarrar la costumbre Ahora sí ya, de verdad De dejar el mazo de cada video En la descripción, güey La neta Ya, ya voy a agarrar la costumbre Así que por si alguien está mirando esto Y esto llega a salir en YouTube Les voy a enseñar el mazo primero Ay, lo dejo en la descripción siempre Lo voy a estar dejando siempre en la descripción Ojo aquí, eh Ojito al nuevo vasito Con cementerio Si a la gente le gusta el cementerio Aquí tendrán más más el cementerio Quiero que me dejen en los comentarios Bros Los del directo y los de YouTube Vayan Los que te miran Si, ¿quién mira esto? En los comentarios de YouTube Coméntame El mazo O mejor dicho La win condition Que te gustaría ver En próximos videos No en el próximo Porque seguramente ya tengo algún video grabado Para El día siguiente Para que no te vayas a quedar sin video Sin contenido Rico Como tú Ajay Entonces Quiero que me vayan a dejar en los comentarios En serio Vayan a dejar en los comentarios De los videos Que más yo quieren que les traiga Para el siguiente Bueno, para un futuro video Por favor Y yo voy a hacer lo posible Por comparar a ser al pueblo Voy a hacer lo posible Por hacer feliz al pueblo Mira nomás que chula Mira nomás que calidad hermanito Mira nomás Vamos, mira El quiero si está defendiendo muy bien Y todo Pero ahora eso Boom, se lo come Boom Se lo botanea Y ahora ese príncipe Pau Bien chicos Me gusta Dale Los comentarios van a ser en el video Los comentarios van a ser en el video Gente No hace falta que los quieran en el chat Solo lo aclaro Solo lo aclaro Porque Es que Para tenerlos en cuenta Ahí Por cierto Si alguien comenta algún mazo Que te gustaría ver en un próximo video Denle like al comentario Gente Apóyanos Si mon Yo quiero mazo ese mazo Para que todo el mundo lo vea Yo quiero ese mazo de cementerio Yo quiero ese mazo de boli De montafuerco De megacaballero Lo que quieran Comenten Denle apoyo a ese tweet A ese comentario Para yo darme cuenta De los mazos que voy a traer Próximamente Ok Los más apoyados Voy a traer Lockbait Lo que quieran Ahí ustedes comentan Va Para yo Traerles Con todo el cariño del mundo Los mejores mazos Temporada No sé cuál Pero Agosto 2021 A la madre A huevo 1, 2, 3, 4 Ojo Ojo Vamos Vamos baby Baby Mortero Nunca te he visto Ay wey Me caga el mortero Es que por eso Que nunca me he visto Usando Porque me caga No lo uso Porque no me gusta Ay amigo Ay cosita Virn Virn Ah que loco Amigo Vamos baby Vamos Vamos Quiero Amigo El Virn El Eita Morro ¿Cuánto que me suelta P.K. Ah no What Estás loco amigo ¿Saben por qué le digo Que estás loco? Ok Y el fantasma No te va a girar Al Al mamado Bueno Bueno Hacemos lo que queríamos En estas tierras Está bien El libre Como el viento Fantasma blanco Y Es que le he ido por aquí Para bajarme eso Ahora tengo por aquí Esto también Tenemos el inventario Y ganamos la partida Vale Por eso Por eso No le tienes miedo A la gloria Vamos Véngase para acá Véngase con papi Dale Pum Bien Me agrada Errie 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 Ok gente Demasiado daño Bola de fuego La mosquitera Pero para atrasarla Y no para adelantarla Ay mamachota Espérate wey Espérate Espérate Estoy bajo en el ichir Es por eso extrema Yo solo te voy a decir una cosa No me tomaste la torre Y yo con eso Me quedo Mala Ay también lleva el baby Wey No ya estoy muerto Ya estoy morido No ya me hizo el frustisuculento No ya No es que lleva el baby Wey El baby Lo defiende demasiado bien Del cementerio No se ve que lo tenía Es que va No lo lleva el baby No pasa nada No lleva tantos recursos Para defenderse bien Del cementerio Todavía hay posibilidades De remontar esto Pero no Ya la bailé Ya bailé con la más sensual Ay ahora que lo pienso Uy no seas Mami la principal No baby Vete Zumbale Para allá wey Yomji Yomji La bola de fuego no ha llegado Por eso no hay la de selecciones Noten que quieran ajustar Si no mejor, mejor ni hago Ahí pegó Vamos, vamos igual Vamos parejos, compa Es como la ve Dale Bájatelos Lo confío, baby Ahí está Mejora el mamadísimo Ahí, en serio Y a ver, lleva Barbaril, Conflichas y Y Zafis Supongo que lleva también guardias Reclutas, perdón Supongo que también lleva reclutas Ah, un mamado también Esto por aquí El príncipe me va a hacer mucho paro Para bajarme del mamadísimo Y los izquierdos me los guardo Porque de repente puede tener algún Cementerio Puerco O sea, aquí se los puercos va Vamos Vamos Dale, amigo Bien Dale, dale, dale Vamos Larry, que viento Es como eso de gente eléctrica No, amigo No, no, no Con Zapping no puedo No, no, no Sería muy raro A ver, que se puede, ¿no? Pero Sería muy raro, amigo Exageradamente raro Súper rarísimo Casi imposible Casi super imposible Dale, príncipe Confío en ti Vamos Vamos, mamado De hecho, miren Si no me suelta puercos Yo le voy a adoptar tornado Para activar la torre del rey Ahí está Puedo subir esos dos golpes Pero ya tengo la torre del rey Activada Ahora protejo con esto Por si me suelta guardias Ya tengo Por si me suelta Perdón, recluta Siempre confundo esa carta Por si me suelta recluta Ya tenía la bola de fuego También preparada Y el baby me iba a quedar con vida Para poder matar Todo lo que quedara por ahí Me parecía muy buena jugar Mira, por ejemplo El baby se iba a quedar Con la vida suficiente Para poder matar A todos sus guardias Reclutas Otra vez Digo guardias Ya me callo A ver Para poder matar A todos sus reclutas Y A gusto Tranquilo el baby Mira Ahí ven Ah, pues ya he perdido Ya he perdido La verdad Ya he perdido Tranquilito Tranquilito Fresquito El baby Oigan, gente Díganme del 1 al 10 ¿Qué les parece este mazo? La verdad A ver Yo sé que la otra partida La perdí Pero también la perdí Porque A ver No tengo mucha práctica Con este mazo Y es normal Que no gane todas las partidas O no las voy a la perfección Pero Si lo practico Sé que me voy a funcionar muy bien A ver Tenemos por aquí esto Tengo que quitar esta música ya Va a quitar esta música Y vamos a ver Que sale Vamos ahí Estamos ahí muchachos Ay, güey ¿En serio? Wow Mejor así Mejor así Mejor así Porque me sirve como distracción Y también para Darme más tiempo Para matar todo Que no tenga Globo Oh, espérate No me sueltes Globo, güey No No lleva Globo Lleva cañón con roedas Ok Gente, vamos a esperar un poquito Vamos a hacer que me salte mi rival Vale, mira Valkyria por la parte de trasera Izquierda Ahí lleva el pedorrón del mortero Ay, me queda el mortero Me molesta mucho esa carta Ay, amigo Como molesta esa carta De verdad Y tengo un presentimiento Que lleva también el cementerio Algo me dice Y no sé por qué Pero creo que también lleva cementerio Eh, gente ¿Ustedes qué piensan? ¿Lleva cementerio o no lleva cementerio? ¿Qué dicen, eh? Lleva o no lleva el cementerio Lleva o no lleva el graveyard Sí de pinta, güey Es muy posible Por las cartas que he visto Es muy, muy posible Mira, vamos a salvar a mi príncipe Para que le pegue primero el mamado Mejor así Ah, por sudo defensivo, güey y vamos a esperar, vamos a ver que suelta nada, sabe que se ve, que molesto se llama eso, que molesto son los morteros, me cagan mira, ahí viene otra vez corre príncipe uff vamos vamos ahora con un barrabarril es más que suficiente para poder defender esto tranquilamente va, barrabarril va bien ya está, me agrada vamos si caen con ruedas termino muriendo puedo dar aquí el baby va a tirar un golpe a la torre pero no hay pedo a la madre, me está igualando las torres vamos vamos viene ese príncipe que grande con el esqueleto lo defiendo vamos, aguanta, aguanta, aguanta no más me toca me toca me toca tornado ya para filtrar más daño se acabó vamos bien bien uy, que buena me está complicando mucho gente vamos a ver si me suelta algo más para defenderse mi príncipe vamos a ver que suelta porque no lo puede ignorar miren wey me acaba de gastar 5 cotas de elixir para defenderse de un príncipe y yo gasté 4 en el príncipe vamos bien vamos muy buena muy muy buena ya activa la torre del rey y le podemos sacar mucho valor a la torre del rey también porque ya con los esqueletos y el barbarlí puedo defenderme muy fácil de la excavadora nada wey ay que lástima vamos a ver dale vola por ahí para bajarme eso rápido y vamos a esperar vamos a ver que me suelta tiene que suelta me la pandilla supongo que en medio pero cuando me la suelte yo voy a aprovechar para suelta un cementerio con baby me imagino creo que es lo que más me conviene mira esta ok amigo ok amigo ok amigo mira nomás mira nomás mira nomás eso mira eso ok no es mucho daño gente pero ese daño es muy bueno con eso me da con ese daño me doy por servido me doy por servido y sobra y es más para no estarme preocupando por sus princesas wey le suelto una bola y ya está el único problema es que bueno 5 cambio de 5 bueno 4 cambio de 4 está bien lo ignoro al tesla ah mira que bien me suelta la princesa por esas tierras ese barbarril estuvo medio de más ese barbarril me costó muy caro vamos bola por allá para filtrar un poco de daño con lo que sea pero voy a filtrar el daño y ahora el mamado me va a ayudar a defenderme de esto a ver espérame espera acá atrás ya está todo en orden todo bien ahora esqueletos en el medio para que no me sorprende con alguna princesa o algo así ya está y nuevamente otro cementerio agresivo muy agresivo por cierto barbarril para bajarme un tesla ya está ahora una bola de fuego para hacerle daño a la valquiria y para que se cambie por ahí para que se mueva un poco ojo al príncipe con carga pum vamos vamos ahora el baby con toda la vida esto con esto y terminamos ganando la partida gente tengo el tornado disponible para poder soltarlo por ahí y ya estaría muy bien muy bien muy bien ah pero wey hijo de su madre tengo que compartir esto en youtube porque es que me están diciendo rey ya juega otros mazos ya muéstrame más mazos y por eso yo necesito que ustedes me comenten los mazos que les gustaría que trajeran en próximos videos pero pues es gente que no se terminó el video espero que les haya encantado aquí tienen el mazo recuerden que pueden encontrar el mazo en la descripción de cada video de hoy en adelante decirles que espero les haya gustado el video aquí les dejo el mazo espero les sirva gócenlo, disfrútenlo, déjenle su rico like y nada más familia gracias por acompañar a este video un saludo nos vemos mañana con un nuevo video y directo en las noches todos los días en mi canal de twitch y ya no me hagas el video ¿ok?